Me pidió que pusiera dos pajaritos lo más parecido a unos colibríes, en este caso uno más pequeñito que otro, el primero, el más chiquitito representaría a su hermano que falleció hace nueve años y el más grande representaría a su mamá, por eso lo puse un poquito en altura y mirándose con el pequeño. Traté de llenarlo de flores, de hojitas para que al momento de bordarlo resaltara el colorido en todo el cuadro. Le llamé a Viviana y le dije que ya lo tenía listo, le mandé un video y le encantó. Me agradeció por este bonito diseño y yo quedé feliz también porque al fin de cuentas ese es mi objetivo, de que quien reciba mis diseños se quede feliz y satisfecho por lo que han creado mis manos. A ella le encantó el diseño, ¿a ustedes qué les pareció? Díganmelo en los comentarios.